La energía solar. Con las placas. Aquí vemos las placas solares cargando 22 amperios. Energía eólica, el viento. Mueve el barco a través de las velas. Y también genera energía eléctrica que almacenamos en las baterías. Y el eólico, ahora cargando 4 amperios. Yo mando por eso. De amperios que están metiendo los alternadores acoplados con el motor en las baterías del barco. Y el tercer sistema de carga, mediante el motor, con combustible gasoil. Y a este precio, cargamos baterías. 170 amperios hora con gasoil y mediante este alternador que podéis ver aquí.